Hablándolo en términos ya de historia deportiva, ¿podemos decir que si Colombia gana el Tour de Francia viene siendo la AIS? ¿El triunfo más importante del deporte colombiano? Puede serlo, yo diría que es el triunfo más importante por lo popular del deporte. ¿Por lo popular en Colombia? En Colombia, claro, y en el mundo del ciclismo. Después del fútbol es el ciclismo. Exactamente, hemos sido campeones mundiales de patinaje 17 veces, no se le puede olvidar a uno, hemos sido tres veces campeones mundiales de fútbol de salón, tenemos a una doble campeona olímpica en BMX, tenemos a la campeona mundial y campeona olímpica del salto triple, pero estas disciplinas no son tan populares en el mundo entero, realmente el ciclismo es un deporte que mueve millones y que mueve masas, y ser el primero de toda esa masa, pues caramba, y además un deporte que está en la entraña de los colombianos, el campesino lleva su bulto de papa en bicicleta, se reparten las cantinas de leche en bicicleta, y eso hemos crecido viendo eso. Es un país de ciclistas. Exactamente.